A su regreso este miércoles como alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, se enfrentará a una nueva demarcación con nuevos y más complejos retos de movilidad, de caos vial, de falta de espacios públicos y con una creciente delincuencia que tiene asediados a sus habitantes. Sandy Cuevas, con más. Para quienes han sido víctimas de la delincuencia en Santo Domingo Oeste, buscarle una salida a ese flagelo que los mantiene en incertidumbre deberá ser uno de los principales planes de la nueva administración edilicia. Porque aquí hay demasiada delincuencia, no se puede salir. Mire aquí, en esta misma calle primera, allá arriba no se puede salir, que salen de una vez ellos a atracar a la gente. Entonces, dígame. Para enfrentar a los delincuentes que no tienen horas para cometer sus fechorías, recomiendan al ayuntamiento crear con las juntas de vecino y la policía un plan y así erradicar el mal. A jolar que el alcalde pueda venir por aquí lo más pronto posible y tomarnos en cuenta al libertador de Herrera para resolver todas estas situaciones. Dicen tener esperanza de que la nueva administración pueda solucionar el deterioro continuo de los servicios públicos, como la falta del drenaje espluvial y el mal estado de algunas de sus calles. Que nos arregle este pedazo, porque este pedazo es humano. Hoy está bueno, hoy está bueno. Pero cuando llueve mucho, todo el mundo tiene que meterse en la zona industrial. Es una vergüenza. Yo espero que el que entre ahora, que ojalá, que tenga conciencia y que no sea roba que entre, que por lo menos ese desagüe que está ahí, que lo quiten. Otro reto que ven como complejos los habitantes de Santo Domingo Oeste, pero necesario de resolver es la gran cantidad de negocios que han ido en incremento en las principales avenidas que ocupan los espacios públicos. Quienes viven en Buenos Aires, de Herrera, el Libertador y el Café, esperan además que se busque una solución al caos vehicular que afecta la movilidad. Los comunitarios de Santo Domingo Oeste dijeron esperar además que el ayuntamiento cumpla con la promesa de bacheo de aceras y contenes como está establecido en el presupuesto participativo. Sandy Cuevas en Noticias S y N. Seguimos en Santo Domingo Oeste, donde un juzgado impuso tres meses de prisión preventiva a dos de las tres mujeres detenidas cuando hicieron compras con decenas de tarjetas Súperate. Rosalina Lora nos amplía. Los tres meses de medida de coerción fueron impuestos en contra de Cristal Mota Arias y Chris Lady Toledo Mota, quienes de acuerdo con las autoridades forman parte de una red de chiperos que se dedica a cometer este tipo de delitos. De inmediato, los abogados de la defensa informaron que apelarán la decisión del tribunal. Nosotros entendemos que ellas son inocentes de ese caso, que se les imputa. Por ejemplo, la menor, la hija de ella, no es menor, pero si no la hija, esa nada le ocuparon, nada. Y sin embargo, corrió la misma suerte que la madre. Las acusadas fueron apresadas la semana pasada cuando realizaban compras en un supermercado del kilómetro 17 de la autopista Duarte, con 89 tarjetas del programa de ayuda social Súperate. Dentro de las tres mujeres hay una menor de 17 años de edad, cuyo caso será conocido en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida cautelar deberá ser cumplida en la cárcel Najayo Mujeres. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. La defensa del ex procurador general, Jan Alain Rodríguez, aseguró este martes que todas las erogaciones en las que incurrió su cliente durante su gestión estuvieron autorizadas por el Consejo Superior del Ministerio Público. Al cumplir el tercero de los seis días para rechazar la acusación en el juicio preliminar de la operación Medusa, la defensa también demandó la entrega de algunos de los bienes que le fueron incautados al ex funcionario, incluido un yate. Respecto al pago realizado para la adquisición del inmueble, la sociedad Yurimbés, en fecha 10 de agosto del año 2009, realizó un pago de un millón de pesos. Dicho pago de forma transparente, toda vez que fue debidamente plasmado y declarado en su declaración jurada del año 2020. Mientras el ex procurador es el principal acusado del presunto desvío de más de 6 mil millones de pesos del erario público, más de 25 implicados se han declarado culpables. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana presentó este martes a los miembros de su nueva directiva para el periodo 2024-2025. El presidente del gremio, Edwin de los Santos, fue reelegido para esa posición, mientras que Francesca Rainere, del Grupo Punta Cana, y María Gualesca Álvarez, de NAP del Caribe, fueron elegidas como vicepresidentas. Siben Piuk, del Banco BHD, fundirá como tesorero. Entre los requisitos para ser elegidos están que deben tener más de 10 años de experiencia profesional y ser ejecutivos de alto nivel en las empresas que laboran durante su gestión no contar o asumir cargos públicos remunerados, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estar inhabilitados por ley. La Tesorería de la Seguridad Social anunció este martes el reembolso de más de 211 millones de pesos a favor de trabajadores cuyos aportes por sus salarios provenientes de dos o más empleadores exceden el tope de la cotización del Seguro Familiar de Salud. Dicho tope quedó establecido en 10 salarios mínimos. El dólar estadounidense descendió ligeramente a 58 pesos con 62 centavos para la compra, mientras que para la venta bajó a 58 pesos con 95 centavos según el Banco Central. El euro continúa a 60 pesos con 50 centavos la compra y a 66 pesos la venta. Vámonos con las monedas. El Bitcoin bajó a 66 mil 782 dólares con 21 centavos, pero el Ethereum subió y se ubica en 3 mil 230 dólares con 94 centavos. El petróleo intermedio de Texas también subió, está en 83 dólares con 46 centavos por barril. Los aguaceros registrados la tarde de este martes provocaron encharcamiento y largos tapones en el Gran Santo Domingo. El COO emitió alerta para el Distrito Nacional y 18 provincias. Julio Caraballo con los detalles. Los aguaceros trastornaron la cotidianidad de los ciudadanos este martes. Tapones, calles inundadas, charcos y cañadas con muchas aguas es el ambiente que se vive en la ciudad. Y es que el Centro de Operaciones de Emergencias tiene en alerta amarilla al Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y otras tres. En verde están Azoa, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan y otras seis más. También los ciudadanos que no tienen vehículos se vieron afectados porque tienen que saltar y cuando no le queda de otra mojarse los pies. Otros tienen que esperar hasta que pasen las lluvias o arriesgarse a mojarse. Las autoridades advierten a los que viven en las cercanías de arroyos, ríos y cañadas a tener cuidado ante inundaciones repentinas. Julio Caraballo, Noticias S&N, esta noche. Bueno, ¿y cómo estará el tiempo, el resto de la noche más bien y mañana? Nuestro compañero Ariel Manzanillo nos tiene el reporte. Buenas noches, Ariel. Buenas noches, buenas noches a usted. Las lluvias comenzarán a disminuir durante esta noche, así como también las temperaturas. Mire que anoche se sentía ese frío en el viento. Esto es producto de un frente frío que estaría situado al norte de nuestra isla, por lo cual en los próximos días, en horas de la noche específicamente, y la madrugada estarían agradables estas temperaturas. El miércoles continuaremos con un ambiente inestable que podría ocasionar lluvias entre débiles a moderadas en horas de la mañana en provincias del este y del nordeste del país. Ya para la tarde del miércoles podría extenderse a Santiago, La Vega, Monte Plata, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo. El jueves tendremos los efectos de esta vaguada que en conjunto con un sistema frontal que estaría generando fuertes aguaceros en las provincias antes mencionadas, con relación a las temperaturas muy agradables en las noches, mínimas de 20 grados y máxima de 29 aquí en Santo Domingo. Esto será por algunos días. En cuanto a Santiago, ya las lluvias continuarán en algunas zonas intensificándose y las temperaturas mínimas serán de 21 y la máxima de 31. Sin importar el clima, saque usted su propio sol con actitud positiva. Regreso contigo. Buenas noches. Ariel, gracias. Vámonos entonces con la respuesta a nuestra pregunta esta noche. ¿Qué opina usted sobre la denuncia de Estados Unidos de que la República Dominicana comete abusos contra migrantes haitianos en su territorio? Opina ese y en ese hashtag. Vamos a iniciar con el doctor Elías Corto Real. Buenas noches, Jessica. ¿Qué sabe Estados Unidos de todo lo que ha hecho la República Dominicana por Haití? Como la universidad que le construyó a Leonel por el terremoto en el 2010. David Peña. Eso no es verdad. Que vengan aquí a hacer un bestestudio y no baje aire encerrados en una oficina. Nadie ha dado mejor trato que nosotros a nuestros vecinos haitianos. Vamos a ver, vamos a ver. Héctor Oleaga por acá. Basta ya de injerencia de Estados Unidos. No estamos dispuestos a aceptar esa intromisión. Estados Unidos que se mete en su política migratoria. Nosotros tenemos la nuestra. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la ONU han hecho ni la mitad de lo que hace República Dominicana por nuestro hermano Haití. A Estados Unidos que nos deje en paz.